Infórmate en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Y en el cuerpo me ha pasado Antes que no puedo hablar Tal vez piensas que estoy loco Y es verdad un poco tengo que aceptar Pero si no te explico lo que siento dentro No vas a entender cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo como cuando ayer De pronto lo entendí mientras callaba La vida me dedico a gritos Que nunca te tuve, nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa Que se da de pronto en forma natural Lleno de fuegos y la fuerza se marchita Sin tener principio llega a su final Ahora tal vez te puedas entender Que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez te puedas entender Y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya no entendí Que lloro sin ti Que lloro sin ti Y lloro sin ti Y lloro sin ti Y nunca me sentí tan solo como cuando ayer De pronto lo entendí De pronto lo entendí De pronto lo entendí mientras callaba La vida me dijo a gritos Que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba Y me explicaba que el amor es una cosa Que se da de pronto en forma natural Lleno de fuegos y la fuerza se marchita Sin tener principio llega a su final Ahora tal vez te puedas entender Que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez te puedas entender Y no te vuelvas si no quieres ver Fuerte Que lloro sin ti Oh, 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 oh ¡Oh, oh, oh! 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 Yo comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte Luego entra en mis horas Abre tus brazos ¡Oh, oh, 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 oh! Te comencé por extrañar Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitar Te voy a dar Pero empecé a necesitar ¡Muchas gracias ¡Hasta pronto! 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 Me dijeron de pequeño ¿Dónde vas que tú no puedes Y aquí sigo peleando Con la indecisión de siempre Me enseñaron a crecerme A los pies de la derrota Esos mismos que no crecen Y que huyen como idiotas Me escondía de mí mismo Me buscaba entre los miedos Me encontraron mucho antes De encontrarme yo primero Aún me saltan de repente Las alarmas del naufragio Y me sale defenderme Por el miedo a tanto daño Amigos enredaderas Artistas del postureo Regalarte los oídos Forma parte de su juego Y me canso de las luces De la gente de mentira De sus palabras Eres mi aburro de los guays De pacotilla Y si vas a ir de di No peínate No peínate pero por dentro En el espacio infinito Que volando a ras de suelo Me encontraras aquí mismo Y para que quede claro Por si algunos no lo entienden Eruditos y entendidos Que mi acento es mi ADN Que no es ninguna bandera Que es una canción de cuna Que mi madre Que mi madre me cantaba Bajo la luz de la luna Que me enveje Olé Si se enoja Me dijeron Me dijeron ¿De donde vas? Que tu no puedes Me dijeron Aquellos mismos Que no iban a ningún lado Y vivian como idiotas Dice la canción aquellos que que fustigaban al niño por lo mismo que ellos no hacían y tenemos la costumbre de tomar la vida de gente que es infeliz y copiarla es una cosa muy loca no es muy loca y no es porque la mayoría tomamos todo de nuestros principios pero es muy loco que con el pasar de los años cuando nos venimos grandes porque nos dijeron de pequeños pero después uno se viene grande se viene mayor de edad no hace falta llegar anciano con ser mayor de edad con tener unos cuantos años para poder decidir solo en algún momento uno debería darse cuenta y está bueno porque es el principio fundamental para modificar algo es darse cuenta uno debería darse cuenta que está viviendo de la misma manera que la gente que vive infelizmente o sea está viviendo el mismo camino y la misma forma de infelicidad que vivió su padre su madre su tío su abuelo quienes le hayan dicho de pequeño a uno y es muy loco porque a nadie se le ocurriría repetir qué sé yo en sentido práctico yo suelo utilizar estos estos ejemplos a nadie se le ocurriría repetir muchos días seguidos un mal restaurante o una comida que le cae todo el tiempo mal y que uno lo hace vomitar a nadie se le ocurriría no sé ir a un lugar donde lo robaron y lo maltrataron y volver a ese lugar qué sé yo no sé digo cualquier cosa pero a nadie se le ocurriría volver a repetir una experiencia horrible a sabiendas de que a uno le va a ir mal va a tener un mal resultado va a tener entonces digo ¿por qué por qué vivir con los consejos o las opiniones o los deseos de personas que fueron infelices que son infelices ¿no? que tienen una vida de miércoles ¿no? con este feliz día del amigo para todos ¿no? hablando de de esto que está transcurriendo mucha gente salió mucha gente brindando y todo esto en pos de la amistad y entonces muchas de las conductas por ejemplo la exigencia es una conducta que proviene de una historia de uno ¿no? que ¿en dónde arranca el vivir en la exigencia? bueno tiene varios orígenes varias formas de instalarse en la infancia de uno de instalarse el sentido de la exigencia ¿no? de la autoexigencia de la perfección de todo esto ¿no? este hoy el posteo de las redes decía bajo el deseo de ser perfecto o perfecta nadie puede tener una sonrisa genuina ¿no? y es cierto nadie puede tener una sonrisa genuina bajo viviendo bajo el parámetro el deseo o la la conducta este de la búsqueda de la perfección ¿no? este lo cual está ligado estrechamente a la exigencia ¿no? entonces no se puede tener una sonrisa genuina ¿no? el otro día sobre el final del programa hablábamos con una mujer de Mar del Plata que uno de los temas que tocábamos era ese ¿no? como ella no se fue dando cuenta en la charla yo fui tomando palabras las mismas palabras de ella y dándole una devolución con las mismas palabras de ella para que se diera cuenta de qué sé yo que estaba volviendo a lugares o salía para recuperar la sonrisa que perdió hace muchos años ¿no? este y en un momento le dije si querés hablamos de vuelta el miércoles pero vivís en una exigencia total como en una cuestión de ser perfecto y cualquiera que vive en la exigencia y en la búsqueda de la perfección pierde la sonrisa lo único que le queda es dibujarla que la verdad que es un sinsentido ¿no? estar con la sonrisa dibujada es una apariencia para el afuera y es un sufrimiento para el adentro porque encima es como decirte ¿no? es un esfuerzo ¿no? entonces posteamos esto y decíamos muchas veces la sonrisa frecuente esconde tristeza ¿no? muchísimas personas la utilizan incluso de manera inconsciente como un mecanismo de evasión o como una especie de acto de camuflaje ¿no? este para aquello que en verdad nos sucede está bien que uno no va a andar uno no va a andar por la vida este este que se yo hablando con cualquiera y diciendo que a cualquiera lo que le pasa estamos de acuerdo este pero cuando esta esta conducta disimulatoria se instala a granel es decir con con todo el mundo este y la inmensa mayoría del tiempo lo que está haciendo uno es disfrazándose de lo que de lo que no le sucede ¿no? este y muchas veces se sonríe para ganar amistades este parejas o familiares o compañeros de trabajo para aparentar que está todo bien con esa frase ¿no? este porque nos hemos acostumbrado mucho a todas esas frases que está bueno socialmente ¿no? porque incluso en una época ¿qué tal? ¿cómo estás? y uno contaba ¿bien? o te cuento ¿no? este pero pero la frase de hoy es hola ¿todo bien? sí, todo bien hola ¿todo en orden? sí, todo en orden este mentira esta no es una mentira es una forma de saludo es una forma diferente de saludar ¿no? este son frases que se fueron acuñando y quedaron instaladas es una forma de saludarse este nunca está todo bien todo bien aunque sea una canilla gotea este y nunca está todo en orden ¿no? aunque sea un neumático del auto está un poco más bajo que el otro lo digo de esa manera pero para entender que son formas de expresión que contemplan una situación coloquial de momento y a la pasada pero hay personas que viven con el está todo bien en la boca viven con el todo está en orden y no está casi nada en orden ni casi nada bien o viven mandando emoticones de risa de llantos de risa que saltan las lágrimas este y no sienten eso por dentro y como decía verdaderamente la mayoría de las personas que uno conoce no son como para no sé yo esplayarse abiertamente y el otro día en el anterior programa justamente hablábamos de eso ¿no? de las cosas que uno no no habla nunca con nadie no hablo nunca no se animo a hablar o que no le encuentra explicación o que este no le encuentra el origen sería ¿por qué obro de esta manera? sería ¿no? ¿por qué me conduzco de la siguiente forma habitualmente? ¿por qué ante tal situación ¿por qué pongo cara de carita feliz todo el día si no es así? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? bueno estas preguntas digo yo vos deberías buscar respondértelas no buscar la respuesta no encontrar la respuesta porque ¿está bueno responderse los orígenes de estas actitudes sí ¿por qué? porque es el principio para cambiarlo mira miren hoy tuve dos situaciones con dos pacientes ¿no? que me preguntaban en su historia clínica vieron que yo me escribo mucho con los pacientes ¿no? y vuelta ¿no? mantengo charlas cuando hace falta pero no sesiones son formas de trabajar entonces me escriben me decían sí soy consciente de esto que me hiciste ver pero no sé cómo arreglarlo ¿no? entonces yo le decía por favor tengo una paciente de Europa este que me decía estoy todo el tiempo tratando de desidentificarme con mi madre todo el tiempo controlando en qué aspecto me igualo a esa entonces a las dos le contesté lo mismo dije por favor te pido ¿no? no te adelantes a nada vos seguime en el proceso a la otra le dije no trates de pesquisar en qué te pareces a tu madre tratando de diferenciarte de nada ni de nadie no estés haciendo un trabajo que no tenés que hacer porque este trabajo lo va a hacer tu inconsciente solito solito yo te voy a ir guiando y vos haciendo este proceso vas a ir modificando tu inconsciente modificando esta estructura psíquica y no te vas a dar cuenta pero te vas a diferenciar o le dije a la otra no te vas a dar cuenta pero vas a arreglar esto que decís que no sabés cómo arreglar cómo solucionarlo y esto es así ahora para para me tomo un poquito de agua para poder resolver esas cosas que vos no te explicás este por qué obras así o por qué te suceden siempre o por qué tal tal manera de proceder o por qué lo primero que hay que hacer es descubrirlo o sea entenderlo descubrir de dónde viene aunque aunque te parezca muy tonta tu actitud es decir este aunque digas no pero esto qué sé cómo voy a preguntar esto es una estupidez van a pensar que soy estúpido o estúpida qué sé yo no sé lo que fuera hay mucha gente que piensa eso porque es la mejor manera es mentira se está mintiendo es la mejor manera de esquivar encontrar una respuesta ¿por qué? porque hay mucho miedo al cambio muchísimo más miedo todavía a la transformación muchísimo más miedo a la transformación hay muchísimo miedo a dejar de ser infeliz hay muchísimo miedo a dejar de estar en una pareja disociada hay muchísimo miedo a dejar de vivir en la exigencia hay muchísimo miedo a dejar de vivir en la necesidad de aprobación hay muchísimo miedo a cortar la dependencia emocional hay terror no sólo miedo en un porcentaje importante de las personas existe el terror ya a eso como un pánico entonces es esta maldita frase maldita frase de más vale malo conocido o sea me quedo con la infelicidad me quedo con la exigencia me quedo con la necesidad de aprobación me quedo con la pareja dispareja disociada me quedo con la dependencia emocional me quedo me quedo con eso antes de lo desconocido me quedo con lo malo conocido entonces los mecanismos que se utilizan ¿no? este para evadir estas 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 respuestas que son tan necesarias para transitar un camino de salida de estas conductas o de estos procederes desafortunadísimos están al alcance de la mano son respuestas simples a lo mejor a ustedes les pasa lo que a mí ¿no? es decir yo me maravillo siempre lo digo con este con con las personas que hacen cosas de las cuales yo no tengo ni idea no sé digo cualquier cosa tejer por ejemplo o o o o arreglar una instalación eléctrica no sé este no hacer una instalación eléctrica que ya tiene un tendido de cable no arreglar algo que se no sé algo este es como que me asombra me asombra me asombra me este pero pero en serio o sea no es chiste yo lo veo con admiración este esos tipos que que vienen y te resuelven ¿no? este en el edificio donde está mi consultorio hay un muchacho de mantenimiento este que yo lo conocía de antes de otro edificio este es un tipo que es práctico que vos si mirá este Nelson resulta que que tal cosa ahora voy Daniel bueno entonces viene el tipo no no pero esto es un problema del sifón de la viste lo que se llama el sifón del desagüe de la mira vamos a hacer así pero no hace falta ni cambiarlo porque se desprendió acá ves que está gastado vamos a ponerle esta esta maceta que tenés acá la usás digo no está ahí está guardada porque tengo unas plantas en el conductor pero esa no no se utilizó vamos a sostenerlo con esto y listo no lo cambies déjalo así se tapó lo puso y ahí está hace como seis meses dejalo así dejalo así porque no hay repuesto ahora cuando aparezco un repuesto yo te lo compro qué sé yo yo lo miraba y lo solucionó inmediatamente el tipo me da asombro bueno bueno estas cosas que a vos te pasan en la vida estas 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 preguntas sin respuesta estos procederes esta forma de vivir este infructuosa infeliz esto tiene explicación esto que vos no encontrás que te desorienta esta desorientación que tenés en la vida con respecto a qué haces quién sos qué querés esto qué lo otro por qué yo esto por qué doy vueltas por qué no esto por qué lo otro por qué aquello por qué tan exigente por qué soy intolerante por qué qué sé yo no sé por qué me pasa siempre lo insólito por qué tiene respuesta claro uno tiene que perder el miedo a resolverlo lo que te estoy diciendo parece muy loco pero cómo cómo voy a tener miedo a dejar sí es miedo es miedo por eso el otro día en la charla tuvimos tres charlas en el programa este dos dos hombres y una mujer no sé con quién fue pero no importa yo decía las personas van a terapia por años y no hablan de ciertas cosas ya no es con un amigo o con el marido o con la esposa no bueno me da no sé ya es en terapia sería como ir al médico y no decirle dónde le duele a uno o hablarle de los dolorcitos que tengo en el hombro y no hablarle de una enfermedad que tengo que me está haciendo pelota el cuerpo o sea no hablar de lo importante hay personas que van a terapia años y no hablan de ciertas cosas y el terapeuta cuestión aparte tampoco se involucra tampoco esta costumbre de trabajo con lo que el paciente trae nada más entonces es como si un médico viera un paciente que eso con una gastritis y aparte le mira a los ojos y ve todo blanco acá alrededor y todo más y no le manda un recuento de glóbulos rojos qué sé yo porque aparentemente puede tener una anemia no el tipo no no si no me dice que tiene un problema en la sangre yo a nadie si la sangre no le pido no el médico no médico coherente revisa vea oculta más allá de lo que el paciente le dice busca porque el cuerpo humano es complejo bueno la psiquis también y además la psiquis ¿no? jode el cuerpo este así que me parece que vivir en la exigencia en la perfección como decías con el posteo que proviene de una exigencia hace que cualquier sonrisa sea un dibujo y que y que se traguen emociones fuertes este y además el que es exigente o el perfeccionista ni de casualidad van a aceptar esto o lo otro o van a buscar respuestas porque tienen que poder con todo tienen que no ellos tienen que que saber todo o poder con todo o resolver todo por sí mismo ¿no? por eso mucha gente me dice sale al aire y me dice bueno ¿cómo lo resuelvo? ¿no? es como que lo quiere resolver o la otra es este este no querer resolver entonces ¿cómo lo resuelvo? ¿no? como si esto fuera qué sé yo cambiar el neumático de un auto ¿no? uno se lo puede indicar a quien no tiene idea se lo indica anda al baúl agarré una llave que hay para aflojar las tuercas pone el críquet debajo bueno uno le puede mandar un tutorial y listo ya está no hay un tutorial para resolver este traumas o conflictos humanos yo diría que dejes de tener miedo y a veces terror a dejar de vivir mal o de estar mal o de proceder mal mal para vos o de acompañarte mal todo el tiempo ¿no? con alguien o de depender mal de alguien ¿no? este no una interdependencia sino una dependencia que es nocivo y negativo y destructivo y pierdas el miedo y que si tuviste gente con la que te criaste que fue infeliz este infeliz de no feliz y todos los apelativos que podemos ponerle negativamente te mires un poco y te preguntes y te fijes a ver si no estás viviendo igual o a ver si no tenés conductas distorsivas adquiridas que te llevan por por el mismo camino que ellos si tenés ganas hablamos porque se te ocurre alguna pregunta con lo que con lo que yo he dicho ¿no? eso es por qué ¿no? por qué tal cosa por qué la perfección por qué me pasa lo insólito por qué tal forma de relacionarme por qué la necesidad de aprobación por qué esto por qué lo otro y encontramos una respuesta que es el primer paso para que eso deje de existir si lo entendés ya empieza a dejar a ver empieza o sea empieza a dejar de ser tan trágico este y y desciende si lo entendés si lo comprendés la intensidad de ese factor negativo empieza a descender es así hay un teléfono en la producción que es para mandar un mensaje y poder charlar conmigo es un celular que está en la transmisión que es el 54911 31036171 manda un mensaje de whatsapp no llames por favor que después la productora te llama este pero no la llames porque no pasa el teléfono este ella después te llama pero manda un mensaje de whatsapp pidiéndole que conversemos 54911 para ponerlo en tu celular 31036171 bueno vemos buenas noches a todos y gracias por estar chau ¡Gracias por ver! 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 Empezar, el tema de esto de aparentar estar bien es algo que yo me cansé de sostener adelante de la gente, de mis compañeros de trabajo, esta cosa de, bueno, yo había comentado ahí en el video en YouTube, pero esto de tener que estar demostrando que uno está siempre feliz, que está rodeado de gente, y llegó un momento, justo ayer fue la bisagra, en que dije yo ya estoy harta de vivir así, estoy harta de querer estar demostrando que estoy todo el tiempo feliz cuando no es así. Ojo, no es que no estoy nunca feliz, porque uno momentos alegres puede tener, pero estoy harta de no atender, digamos, los problemas que realmente tengo, ¿no? Porque, por ejemplo, estoy teniendo muchas cuestiones, yo estoy ahora, ya cumplí 30 años hace poquito, el 29 de junio cumplí 30 años, y me está costando mucho, es increíble lo que me está costando a la facultad, estoy por terminar una carrera que la verdad, lamentablemente me di cuenta un poco tarde que no me gusta, empecé a estudiar otra carrera, que es la que me hubiese gustado estudiar cuando tenía 18, y la que creo que tengo vocación. Tengo un trabajo que estoy en una zona de confort, que digo, bueno, no me cambio porque me permite estudiar, pero en realidad yo sé que eso es una excusa, porque en el fondo yo teóricamente si ya estoy terminando una carrera tendría que estar, no sé si tendría que estar, a lo mejor no tendría, pero trabajando de lo que ya venía estudiando, y bueno, sí, obviamente es fácil, es buscar otro trabajo y listo, pero bueno, también es complejo el decidir cambiar, ¿no? Y la realidad es que yo, quizás inconscientemente no, pero a veces pienso, me tengo que ir a vivir sola, no puedo seguir viviendo con mis viejos, pero no por una cuestión de, no sé si pasa por una cuestión de edad, sino porque a veces con mis viejos tengo tantas discusiones que llega un momento que digo, bueno, tengo que buscar mi espacio, pero ese futuro que yo, no sé, medio que imaginaba de chica, lo veo medio lejano, lo veo medio lejano, y en cuanto a las relaciones, tengo un millón de conocidos, no un millón de amigos como Roberto Carlos, un millón de conocidos, pero no termino de profundizar en nada, y no hablo solo relaciones de, bueno, las relaciones de pareja en realidad está bien, por ahí puede parecer que no, yo te puedo decir tranquilamente no, no es lo que me interesa ahora, por ahí inconscientemente sí, la verdad no lo sé, pero el tema es justo hablando del día del amigo, no, me doy cuenta que no tengo ninguna amistad así al 100%, que vos decís, este es realmente mi amigo, o me doy cuenta, son todos conocidos. ¿Amistades tenés seguros? Y no. ¿Amistades tenés seguros? No, a ver, yo sé que es feo ser sincero con uno mismo, y decirse la verdad a uno mismo, pero yo la verdad lo voy a tener que hacer porque si uno quiere cambiar, cambia desde la verdad, no desde la mentira. Sin duda. Lo que pasa que está bien, ¿no? Yo siento, digo, bueno, más o menos voy encaminada, pero no estoy tan encaminada tampoco, es como que necesito ese empujoncito como para ver, digo, bueno, ¿por dónde empiezo, no? Y lo que pasa que por el primer lugar que deberías empezar, Vicky, querida, es por el lugar que no podés, que es aquietar la mente. La mente no tiene paz. Porque no sabes cómo hacerlo, no sabes cómo ordenarte, no hay un área de tu vida que esté en sano bienestar, digamos, no en felicidad de nada, nadie puede ser feliz todo el tiempo, pero si hablamos de las amistades no hay, las de cuestiones de pareja no podés profundizar, si hablamos de la carrera estás cursando la que te diste cuenta que no sirve, estás terminando la que te diste cuenta que no es tu vocación, y la que crees que es tu vocación te objetás en realidad un destiempo porque tendrías que haberla empezado a los 18, y entonces es como si... es como un día le digo a mi amigo, a un amigo mío, ¿cómo andás? Mis en la mañana estaban mal y a la tarde empeoré. Entonces, es como si cada una de las cosas de tu existencia encontraras la manera de que si satisfacen por un lado, tienen que estar mal por el otro. Entonces, hay algo que es fundamental para establecer un vínculo lógicamente coherente y agradable con uno mismo, y no con todo el mundo, pero sí con los demás. Sí. Sí, eso te lo compré para vos, ¿verdad? Porque mi mujer llegó a ir al cine con una amiga y se encontró con una caja en el escritorio que tiene unos chocolates exquisitos, y entonces me muestra y me dice si es para ella o digo que sí. Y la base fundamental de todo vínculo, es decir, para que este vínculo sea, a ver, mayoritariamente armonioso, no puede estar siempre bien, que es el vínculo con uno mismo y con los demás, sea de amistad o de pareja, es la confianza. Y es de lo que vos careces. Sí, mira, yo te digo algo, Daniel. Yo durante años, es algo que lo estuve también pensando ayer, y en realidad, bueno, desde que empezó la semana, yo quería hablar el programa pasado, pero bueno, por un tema de tiempo no se pudo, pero yo siempre, yo dejé de preocuparme por ver quién era yo para agradarle a los demás. Pero no me estás escuchando. Y me di cuenta, sí. Te dije que para establecer un vínculo coherente con uno de lógico bienestar mayoritario y con los demás, ya sea de amistad o de pareja, se necesita confianza. Confianza en uno para el vínculo con uno que vos no tenés, por eso esgrimís sonrisas que no son, o por eso el aparentar que está todo bien, o esto y lo otro, no es de falsedad, es de falta de confianza. Y confianza en los demás para establecer un vínculo de pareja o de amistad. ¿Cómo vas a profundizar vos un vínculo de pareja o de amistad si no confías en nadie? Si no tenés confianza. Entonces, como vos partís de una falta de confianza, esto, digamos que, infecta toda la vincularidad de tu vida. Incluso la profesional, incluso toda. Entonces, ¿por qué partís de una falta de confianza? Bueno, partís de una falta de confianza porque ese hogar que generó cosas muy buenas en vos y que sirve muchísimo porque si no hubiera dejado cosas buenas estarías muerta. también dejó algunas cuestiones negativas o no positivas que vos tenés que resolver por vos misma porque el sentido de esta vida no es ser contadora o no sé qué estás estudiando ahora o qué estudiabas antes, sino que el sentido de la vida es evolucionar emocionalmente. Porque vos podés tener 40 carreras pero tu vida va a seguir exactamente igual en la incertidumbre. Entonces, vos te crees que vas a ser feliz o que encontraste la vocación con esta carrera que tenés que haber empezado en los 18 hasta que le encuentres que no va a ser tampoco. ¿Entendés? Porque la defraudación y la decepción es una característica en tu vida. Es decir, el sueño roto es una característica de tu vida. O sea, sueño con esto, lo alcanzo, no me llena o lo pierdo o se me rompe o no lo alcanzo nunca es una característica de tu existencia. Es decir, una existencia inconsistente en la concreción porque si se concreta, no llena o no sirve o no da lo esperado o se rompe. Y esto va a continuar siendo así a menos que vos resuelvas las causas por las cuales se produce. Y vos has hablado conmigo y has descubierto esta búsqueda tuya de la perfección, esta muñequita de torta que has sido durante mucho tiempo en tu vida, este personaje que se armó con una personalidad que se alejó muchísimo de tu esencia y que eso viene del constructo a partir de la familia, de este padre con carencia de protección emocional, de todas estas cosas que yo te debo haber dicho, pero no lo resolviste nunca. No. Y entonces seguís yendo a la facultad a estudiar, vayas a ver qué cosa, que tampoco vas a poder ejercer exitosamente. porque se necesita confianza para eso. Sí. Claro. Entonces, ¿qué carrera estás terminando? Fíjate. Estoy terminando la de administración de empresas. ¿Y qué te dije? Contaduría, ¿no? Bueno, fenómeno. Sí, algo, una, sí, parecido. Ya sé lo que es una licenciatura de administración de empresas. Sí, sé lo que es. Bien, ¿y cuál empezaste? Derecho. Bien. Bien. Hablaba hoy con el dueño de un teatro, yo, ¿no? Antonio, un gran amigo del Teatro Empire, el Vampir, como quieran decirle ahí, que está muy de acuerdo del Congreso, estaba con él en una charla hace tiempo que no nos veíamos. y le decía, hablábamos de varios temas y uno de ellos le explicaba las características del estudiante de Derecho, ¿no? La ley es algo que dentro de lo que es la psicología es un símbolo que está dado a partir del vínculo con el padre o quien haga la función paterna. Cuando ese padre es muy rígido, muchas veces el estudiante de abogacía lo que busca es la ley como símbolo de seguir bajo el orden de una ley que impuso un padre rígido. Y cuando el padre es desdibujado, el estudiante de abogacía toma la ley y busca la ley como símbolo de lo que le faltó. Una ley como símbolo porque no hubo un padre coherente con la instauración de la ley. Pero no ley porque es mucho más profundo que ley como en el sentido de órdenes, no tiene que ver con las órdenes, tiene que ver con otra cosa. Entonces vos fíjate que estás con carreras primero la licenciatura en administración que tiene más que ver con más o menos con el tema de las ciencias exactas y después el derecho que tiene mucho de interpretación y de subjetividad también porque las leyes como son. pero que humanamente vincularmente emocionalmente estás mal y mientras estés mal no va a haber carrera que puedas ejercer bien ni nada que te lleve al puerto que vos querés llegar. porque nunca te sentaste a resolver estas cosas que por supuesto no se arreglan en un programa de radio ni en una charla con ellos. no, no, por supuesto por supuesto por eso de dónde viene un poco puede esto puede lo otro puede darse cuenta que que fue una niña que dejó de ser niña tempranamente como te pasó a vos puede darse cuenta de los tremendos enojos que tenés y la falta de libertad pero 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 no resolverlo ¿no? no, por supuesto claro por supuesto a mí de mucha inquietud estás en un año tremendamente huracanado este que 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 mete hormigas en el traste que mete inquietud que mete viste una cosa de una incordia porque lo que pide es libertad en todo sentido viste por eso decís me harté de tal cosa me harté de tal otra pero estás en esa zona que no es de confort que en realidad es de disconfort ¿no? yo no le llamo zona de confort porque es de disconfort que es la zona de tu vida en la zona de tu vida el trabajo no sé si es tan fácil conseguir un trabajo otro trabajo de licenciada no sé si es tan fácil pero pero el problema no es tu trabajo acá así a ver entendeme el problema el gran problema no es en donde estás trabajando sino cómo estás viviendo que es diferente yo si tuviera ponele suponte que tuviera que atender un caso como el tuyo de lo último que me preocuparía o de lo último que te daría bola es de cambiar de trabajo ¿entendés? sí claro sí 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 por supuesto porque porque es la parte formal es que coincido plenamente con vos que el problema es cómo estoy viviendo claro y cómo o sea es como que eso es la el motor de todo lo demás ¿no? no lo bueno los demás es lo único porque más allá de eso no existe nada ¿qué cosa existe? el trabajo es un método y una forma de encontrar un sustento para disfrutar de la vida de una comida de una salida de un juego de lo que fuera y todo eso tiene que ver con lo vincular lo humano lo relacional así que es lo único sacar el trabajo todo lo demás no está bien y bueno así que como estás viviendo es lo único no hay otro tema no es el motor de todo lo demás no hay todo lo demás no hay más nada si lo vincular afectivo está mal si lo vincular amigable está mal si la personalidad está armada estructurada mostrando una perfección que no existe si hay necesidad de aprobación si hay exigencia si hay desconfianza en los vínculos no existe más nada ya no hay otro tema en la vida ¿cuál otro hay? qué sé comprarse ropa pero eso tiene que ver con formalidades ¿no? sí claro o sea no es pesimismo es realismo o sea no, no por supuesto no hay un ámbito de tu vida en lo vincular que esté bien 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 de bien de bien o sea bueno más o menos bueno la voy a llevar bueno sí pero si vos me decís no tengo un amigo si me decís no puedo esto si me decís estoy harta de tal cosa si me decís estoy por terminar una carrera que no me va y empecé otra que tenía que haber empezado antes pero tampoco sabés si te va a ir y cómo entonces digo te noto desorientada y con una mente demasiado ocupada y con temas mezclados y bueno como en una crisis existencial sí que está bueno está bienvenido sea ¿no? el viejo aforismo de José Narosky solo cuando me perdí pude encontrarme ¿no? mientras estoy en la zona segura en que con esto voy bien riéndome aunque no tenga alegría o gracia este y no tengo amigos pero me importan tres carajos no armo una pareja pero yo vivo con mis viejos estoy estudiando no tengo ganas de aguantarme a nadie este ni ni bueno un poco por eso también pero está bien un poco un poco porque porque no y no a ver no el tema de la pareja porque es un tema que nunca en realidad me lo plantee ¿no? no no es por un tema quizá de desconfianza sino porque me también yo yo sé lo que es ser celado y es horrible es una sensación horrible como que tener que estar dando explicaciones todo el tiempo no 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 pero eso es lo que vos te bancás yo no me banco dar explicaciones todo el tiempo a nadie sos celado porque sos celosa sos insegura sos desconfiás del otro por eso te buscas te un celoso vos no podés tener un vínculo mirá Vicky yo te voy a decir esto vos no podés tener un vínculo no de pareja de noviazgo sano con nadie ¿está claro? con nadie con nadie con nadie ni desde la cabeza ni desde el cuerpo ni desde lo genital ni desde lo intelectual porque vos no tenés confianza absolutamente en nadie es verdad eso esa desconfianza se te mete hasta en la genitalidad entonces por tu crianza y por un montón de cosas entonces yo sé lo que es ser celada que me importa lo celoso que sea el otro me importa si yo me lo banco o no y si me lo banco soy celoso igual que el otro nadie está con un celoso si no es celoso nadie es encerrado si no necesita encerrar al otro nadie 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 el que sale con ladrones es ladrón porque sabe que los demás se están robando y es cómplice por omisión ¿está claro? sí bueno entonces vos no podés tener un vínculo coherente con nadie no hablemos de pareja no hablemos de noviazgo no es que es tal cual Daniel como vos lo decís yo es como que por un lado tengo una terrible desconfianza ante cualquier tipo de vínculo y por otro lado digo no pero tengo que socializar tengo que tener una vida social tienes que entender primero el origen de esto la tremenda traición de tu padre y como el padre representa la relación con el mundo vos no confías en nada de lo que significa el mundo exterior no podés tener confianza plena porque fuiste total y absolutamente traicionada por ese padre ahí arrancó la cuestión ahí arranca la cuestión después de ahí más necesitas hacer un trabajo en terapia si no no necesitas armás esto nunca con todo cariño te digo nunca porque no existen los milagros en el aparato psíquico me comprendés o sea uno puede decir el médico dice mire un amigo mío los médicos le dijeron a la mujer llame a la familia para que se despidan porque no hay manera o sea esto mire no tiene arreglo bueno estuvo seis meses en terapia intensiva salió y vivió tres o cuatro años más después se murió de otra cosa entonces en ese sentido ¿no? este uno puede decir bueno un milagro la mano de Dios qué sé yo el cuerpo ¿no? ¿por qué? ¿por qué? bueno porque muchas veces uno se siente para la miércoles del estómago del dolor de cabeza se queda dormido y fíjate como el cuerpo se armoniza solo ¿no? y uno se despierta sin el síntoma muchas veces pasa se despierta sin el síntoma anoche me acosté con el estómago revuelto me acosté con un terrible dolor de cabeza me desperté esta mañana estaba bárbaro ¿no? vos dejás al cuerpo y se equilibra ¿no? la psiquis no 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 viene la confianza que nunca existió no viene la libertad los mandatos ¿entendés? la desconfianza la falta de libertad los prejuicios no hay manera no hay forma no conozco ningún caso yo tengo 30 años haciendo esto y tengo gente con la que hablé hace 25 años y no hicieron nada y siguen igual o peor por supuesto no se le arregló nada solo sin embargo un dolor de estómago se le fue solo un día o un dolor de cabeza entonces vos no querés arreglar nada de esto decís que querés pero no querés porque lo que uno quiere es lo que uno hace no es lo que dice y vos no has hecho nunca nada por arreglarlo no, no tenés 30 años tampoco tenés 30 mil pero ya te fue una mitad de la vida te vas a jubilar a los 60 ponele aunque sigas trabajando te van a pagar la jubilación una jubilación de mierda pero te van a dar una jubilación vas a hacer el trámite como abogada o como licenciada en administración qué sé yo pero la mitad de esta vida de este tiempo de vida que son 60 años hasta que te jubiles ya se transitaron de esta manera que vos sentís como inconveniente como una manera no placentera mayoritariamente bueno hay que ver qué haces con el resto de los años por eso bueno por eso justamente quiero ver por por dónde puedo empezar porque el único lugar que tenés que empezar es por el principio por dónde empezaste la carrera de abogacía por dónde empezaste la carrera de abogacía o por el CBC o por qué sé yo nociones básicas de derecho ¿no? y después vas a empezar a estudiar derecho romano ¿no? bueno fenómeno yo hice unos años arranqué abogacía en mis 17 años bueno pero digo por el principio ¿por dónde tenés que empezar? hola ¿qué tal? buenas tardes sí mire vengo a arreglar estos quilombos que tengo de esto de esto de esto de esto de esto de esto bueno bárbaro te dice el otro uno quiere recibirse de abogado va a la facultad estudia tiene profesores que le enseñan quiere recibirse de persona y dejar de ser el ser humano que el hogar crió y tiene que ir a un lugar donde se lo enseñan es lo mismo sí bueno los abogados van a terapia y los terapeutas van a ver al abogado todo el mundo precisa de lo que el otro sabe sí la cuestión es empezar siempre voy a repetir lo mismo lo que he notado al cabo de estos años y que he aprendido y que se lo escucho decir a casi nadie es que el mayor inconveniente para resolver conflictos existenciales y traumas de vida es el miedo a resolverlos es paradójico es loco pero es la realidad la gente tiene más miedo al éxito que al fracaso más miedo al hacer feliz y a estar bien que a seguir estando para la mierda bueno esa es otra de las cuestiones también por las que hoy estoy así ¿no? porque otra de las cosas que que yo recuerdo cuando tenía 20 años es que yo en el fondo sabía que tenía todo para para ser exitosa o para ser feliz o para decir bueno voy a tener una vida medianamente y no lo aproveché tampoco ¿pero qué sabés que no lo aprovechaste ni nadie? ¿quién dijo que sabías? ¿de dónde sacaste? ¿qué sabías? ¿qué tenías? la única verdad en la realidad dijo Aristóteles a ver si aprendés un poco que los pensamientos son solo pensamientos y que el infierno está lleno de buenas intenciones lo que pasa es que yo inconsciente ¿qué vas a saber? siempre estuvo ¿y qué hiciste? sería tengo todo para ser exitosa tengo que agarrar la ruta 2 y agarraste la ruta 3 no que vivís de pensar no bueno quizás uno no lo sabe no es verdad quizás uno no lo sabe pero a lo que voy es que es que nunca me permití o sea ibas y tenías felicidad y te apretaste el dedo contra una puerta ¿entendés que estás diciendo algo? que es incoherente no es que yo nunca me permití digamos ser yo pero no te lo permitiste nunca porque no pudiste ni supiste que me estás diciendo ¿cómo vas a ser vos si no sabés quién sos? no se puede ser lo que uno no es ¿entendés? o sea vos naciste en Jujuy y estás viviendo en Ushuaia ¿está claro? sí es decir te alejaste 3.500 kilómetros de vos misma estás perdida de vos desde los qué sé yo 8 años o desde los 12 desde ahí que estás perdida de vos bueno entonces no se puede no ser la gente me dice hola Ani quiero volver a ser yo porque me perdí no si hubiera sido vos no te hubieras perdido nunca te hubieras salido del camino sabiendo que te saliste 4 metros y es a la derecha a la izquierda y llamás a una grúa que te saque y te suba para el camino pero o hola sí la verdad que este vengo porque quiero vivir mejor no para vivir mejor tenés que estar viviendo bien le digo vos estás viviendo para la mierda así que empecemos para poner las cosas en su lugar ¿no? porque el que quiere vivir mejor es porque está viviendo bien nadie pasa de peor a mejor de peor se pasa a regular de regular a bien y de bien a mejor entonces el tema es este que que se dicen cosas ¿no? y hay más solitariamente quien las escucha y no registra lo que el otro está diciendo pues mira Ani quiero ser más feliz ¿no? para ser más feliz hay que ser feliz y no se puede ser más que feliz esto es como decir te amo mucho es una manera de decir pero no hay te amo mucho el amor es es uno solo y es todo no hay mucho amor o poco amor es como viste una contradicción si uno puede decir me amás poco pero es una manera de decir no existe poco amor existe un trato de mierda existe un desamor existe un un no amor pero no existe un amor a medias ¿qué es un amor a medias? ¿qué sería? ¿entendés? entonces las palabras no son inocentes yo sabía que a los 20 años tenía todo para ser exitosa pero me corrí me corrí un costado pero ¿cómo? ¿estás loca o qué? o sea ¿entendés? o sea ¿qué me estás diciendo? estás muy confundida Victoria estás confundida realmente te lo digo con todo cariño estás confundida tu mente no para y te destruye tu inteligencia emocional que es el nivel de libertad del alma está en 0,2 y tu mente está en 100 y tu mente gobierna tu vida y es una mente destructiva la que tenés pero bueno ¿qué sé yo? por ahí te falta un poco más digo ¿no? un poco más de apretada ¿no? un poco más de crisis ¿no? que el año que viene va a ser bastante fuerte y el otro ya te lo regalo el otro ya el 2024 te lo regalo ¿no? con un moño rojo verde y dorado ese te lo regalo ese año porque este 5,5 el otro 6,7 que produce una crisis para un crecimiento y una maduración y el otro es 7,9 te lleva al demonio entonces pero bueno madurar también es hacer lo que a uno se le cantan las ganas y aguantarse las consecuencias y vos venís haciendo lo que se te cantan las ganas y te venís aguantando las consecuencias vamos a ver hasta cuándo o hasta dónde ojalá decidas un basta ya porque lo vas a padecer muchísimo mucho más de lo que lo estás padeciendo sobre todo en el 2024 después no vengas a decirme vos me dijiste ¿no? no yo ya sé lo que pasa ¿no? bien quedate pensando escucha la conversación Vicky no da mucho para más no, no por supuesto escuchate la repetida escuchate hablar y escuchate el cúmulo de confusiones que sos fíjate en la maraña en que estás pero escuchate captura esta conversación y escuchatela y hace algo de verdad para vos sí te mando un beso gracias gracias Daniel de nada al contrario gracias chau chau tengo claro que es por mí por lo que sigo manteniendo me estoy viéndome queriéndome me siento al cien y entiendo que estoy siendo lo que quiero ser y en cierto modo sienta bien que yo también lo puedo hacer y nunca conformándome informándome a mí mismo de lo que hay alrededor no es mejor quien antes llega ni tropieza al que es peor el miedo es de cobardes o eso dicen los valientes pero si están en las malas hasta el más duro lo siente y se arrepiente el que golpea si el tiempo le hace el siguiente inconsciente el que más habla y quien más calla es quien más miente pero quien te va a cuidar si nunca lo deseaste fuerte cuando llegue quien te aguante le llamarás mi suerte cuando el viento sople a tu favor aprovecha el impulso porque nadie te regala nada tú sigue el transcurso de ese río imaginario que la vida siempre pulso y si pega con firmezas porque estás ganando el pulso cuando todo esté nublado tú mismo serás tu sol cuando pienses que no puedes habrá acabado tu rol lo defino en dos palabras tu confianza es si bemol que bemol no te convence quédate con lo anterior porque si puedes hacerlo porque si puedes lograrlo porque si vas a ser fuerte y aquí nadie va a negarlo porque si puedes con todo porque yo dije que sí y ahora mismo he demostrado que todo lo hice por mí soy, soy fuerte y me lo tengo todo a mí quien lo ha logrado soy yo es mi motivo para así poder seguir un saludo a quien duro no hay promesa que no quede por cumplir y eso lo juro por Dios pero falta mucho trecho y aún sigo con pies descalzos fue por mí y es por mí por ti quien hace algo me obligaron a correr antes de aprender a caminar y me intentaron someter pero nunca me dejé tomar y vivo en un mundo que está bloquecido que todo está prohibido es un no rotundo me niego a callar lo que pienso por si sale alguien ofendido yo lo que sé es que cuando me caigo aprendo y que si vivimos en burbujas no se arrepente si queremos la sociedad es una jungla y te comerán primero si tú eres de los que nunca se enfrentan a sus miedros y si vieras lo que hay detrás de mis palabras nunca jamás podrías juzgarme igual de nuevo y es que si vas a hablar de más no digas nada porque caerás en las garras de un peligroso juego el juego del ego a ver quién está más ciego quién es el malo o el bueno tirando de ambos extremos es como el hielo y el fuego nunca se entendieron pero por lo menos no se escupieron tanto puto veneno beber de porcelana que se ofenden por todo vendrán en manada y te devorarán como locos anteponiendo sus creencias a los hechos y a la ciencia la razón se silencia cuando gritan las tendencias pero hay consecuencias se avecina una tormenta lentamente nos van a estrellar las turbulencias la libertad de expresión está en el punto de unir a quien no conoce su historia está condenado a repetirla me bañé y me quedé así bueno dice Elizabeth dice el querer es poder pero para poder hay que querer ah sí sí el querer es poder pero para poder hay que querer y después de querer hay que hacer porque con querer no alcanza con querer no alcanza este y pasa por ahí la cosa la frase dice querer es poder ya entiendo que es así y que la frase simboliza querer es poder siempre que hagas por eso yo jorobo tanto con el significado de las palabras y con esta no inocencia que tiene el lenguaje Ángela dice hola Dani buenas noches Alex dice buenas noches y feliz día te escucho desde San Miguel Cristina dice buenas noches Silvina dice feliz y bendecido día buenas compañías Marcus Hawkins y se dan buenas noches cambiaste de cámara se te ve mucho mejor saludos no estoy estoy con un celular este estoy con uno uno de los celulares enfocándome si se debe me parece como que se ve mejor con esto que con la con la computadora si es cierto yo lo noté también este cuando empecé la transmisión puse el Skype del celular abrí el Skype en el celular y bueno nada viste que las cámaras de los celulares son mejores que las cámaras que traen las computadoras bueno este Jessica Parecini dice buenas noches ¿no? ¿qué más? Carlos dice claro porque estás siempre de un personaje actuando ah le contesta ah Victoria sí que estaba hablando ahí antes de salir al aire claro se enganchó ahí con la conversación y todo esto de aparentar y todo lo demás ¿no? qué lindo estar aquí hoy dice Luisa Mabel Viñolo abrazo grande Daniel y equipo gracias por tanto bueno hace mucho que no te escuchaba porque me quedo dormida dice el pelo es tuyo es el nick el pelo es tuyo pero escuchá el programa grabado para qué andás haciendo fuerza si el programa queda subido en el canal de YouTube subido en Spotify está en el canal de la radio también está por todos lados o sea que Graciela Ramallo dice besos este bueno nada ahí estamos en fin hola buenas noches ¿qué tal? hola 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 buenas noches ¿cómo está Daniel? querida ¿cómo te va María? María o Belén ¿cómo te dicen? Belén Belén prefiero Belén muy bien María ¿y de dónde sos? Belén de Salta de Salta de Salta ¿de la capital? de un pueblo que se llama El Cajil en realidad ¿y cómo encontraste una localidad? ¿contraste este programa? la verdad que mi pareja con la que salgo hace 14 años este él digamos en una de en un principio digamos cuando empezamos a salir él me decía que escuchaba su radio este entonces escuchaba la dice está buena que se yo y bueno y empecé digamos a escucharlo sinceramente no lo escucho todos los días pero este bueno por favor claro te pudrí la vida no está bien está perfecto y bueno ahí digamos encontré este programa ¿y con quién vivís Belén? ¿perdón? ¿con quién vivís? ¿con quién vivo? vivo con mis padres mi mamá mi papá y bueno tengo una hija de 7 meses y bueno con mi pareja así que ahora estamos viviendo en mi casa o sea en la casa de mis padres digamos y bueno estábamos por por construir digamos en mi casa sí ¿cuánto hace que están viviendo juntos? desde que nací mi bebé o sea hace 7 meses bueno ché Belén y antes de que naciera tu niña tenías alguna actividad o algún trabajo o algo sí yo tengo yo soy enfermera universitaria tengo mi trabajo en realidad trabajé antes de ser enfermera me recibí de técnico de turismo trabajé trabajaba digamos en las agencias de viajes y en los hostales y después sinceramente no sé ya no me gustaba estar dentro de ese rubro igual acá digamos en Salta no había muchas posibilidades entonces decidí estudiar enfermería en la universidad o sea decidí entrar a la universidad y bueno me recibí digamos en dos años en tres años de enfermera de enfermera el título de pregrado y comencé a trabajar como enfermera así que hoy en día digamos estoy trabajando en una residencia de adultos mayores como como enfermera y bueno buscando mi título de licenciada que me faltan la tesis para poder ser licenciada y bueno buscar mi meta digamos es buscar trabajo en otro en un hospital o en una clínica digamos sí 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 este y ¿te sentís bien con esta tarea de enfermera? ¿es tu ocasión? sí siento que sí sí me gusta o sea me encanta digamos hacer estar dentro de este de este rubro lo que sí sinceramente no me gusta no es que no me gusta sino es que no siento que en el lugar de trabajo sea algo que me lleve a progresar digamos o sea a ver cosas que yo en la universidad vi que durante digamos la carrera extendí o sea es como que acá estoy en el mismo lugar en el mismo lugar es como que no no progresa con reconocimiento muy acotada vos te ves más asistiendo en una clínica todo el tema claro en emergencia en urgencia en esas cosas acá claro acá es todo lo mismo todos los días lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo entonces como que no eso sinceramente soy sincera digamos agradezco que tengo un buen trabajo y tengo un buen sueldo y todo pero o sea mi meta digamos es tener otro otro trabajo donde pueda emplear todo lo que aprendí y bueno y que sigo aprendiendo en la universidad claro para eso estás estudiando pero ya estás te falta una tesis y sí sí tenés tenés el tema de la tesis el alzheimer en los adultos mayores o sea igual me enfoqué digamos en los adultos mayores pero es la el alzheimer claro como este como influye digamos el alzheimer en los adultos y en eso también asociado digamos a la a la familia como la familia lo vive también porque se ve digamos diferentes visiones por parte del familiar hacia el paciente entonces mi intención digamos es estudiar ese ese campo y esa patología en sí y visto obviamente desde la enfermería a ver la tesis que vos me estás planteando tiene que ver con un tema nuclear conocido que es el alzheimer y y una mirada tuya que va a ser descriptiva desde tu experiencia profesional con adultos mayores que tienen esta afectación y como repercute en la familia ok está bien pero pero te hago una consulta por ignorante no alcanza esto para una tesis porque en realidad en la tesis uno más allá de toda esta cuestión de este relato que es importante a partir de la experiencia vivida uno no debería proponer algo que que inove que sea una innovación algo que por eso ese es el tema claro nosotros primero tenemos que hacer un proyecto y en base a este proyecto digamos si me lo acepto porque se siente yo estoy por iniciar este porque en base digamos a yo hice mi última materia en las últimas mesas de febrero marzo entonces tengo que presentar un proyecto de de tesis donde presento el tema y todo eso si es algo tiene que ser innovador pero bueno yo sinceramente lo vi por ese lado pero porque podría digamos que colectar información y todo sea los datos y todo en mi trabajo entonces por ahí lo vi de alguna manera fácil de poder realizar porque voy a voy a el tema que a ver no es que no sepa lo que es una tesis porque yo tuve que hacer mi tesis también a ver espera un poquitito escuchame si no el hecho de que te preguntaba cómo se presupone dentro de tu universidad cada sistema de estudio tiene su forma que la tesis debe estar planteada porque si al vos confirmarme que es lo que yo te apuntaba entonces está incompleta si es simplemente una descripción de algo existente y una mirada que se conoce ya de cómo las diferentes opciones o posibilidades que surgen en un ámbito familiar que no son iguales siempre a partir de la declaración de un Alzheimer pero ahí le faltaría lo otro ¿no? claro lo innovador o sea lo nuevo porque se supone que si hago la tesis tiene que ser algo que no hago un estudio que no se haga cuál sería cuál sería porque si no te metes en un berenjenal te metes en ¿me explico? sí, sí, sí bueno igual eso como le digo eso recién lo estoy armando bien digamos no 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 está bien no lo tengo bien definido ahora o sea es como que en proceso recién estoy está bien está bien está bien no está bien está bien este bueno porque el Alzheimer es una forma de huir de la realidad el Alzheimer es una forma de perderse de la realidad y perderse no 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 solo de la de la realidad vigente sino de la historia es como es que un poco se emparenta con 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 la demencia senil también que es la mejor manera de olvidar la historia de olvidar la niñez la mejor manera de volverse chiquito viste que que las madres tienen cuidado con los chicos porque por ahí meten los dedos en el enchufe o o prenden el gas y lo dejan prendido si si se entiende lo que estoy diciendo no las madres tienen cuidado con los niños porque no tienen noción del peligro ni de se olvidan las cosas y bueno lo mismo pasa con con los adultos mayores con esta enfermedad como si si se volvieran niños ¿entendés? exactamente sí sí tal cual no es así yo lo vivo todo el día claro con las personas así y es así sí bien este hay 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 mucho escrito sobre las causas emocionales que llevan a esta a esta enfermedad ¿no? este vos fíjate que que así como eh si yo tengo un montón de apuntes sobre sobre esto este así como así así como como este la otra vez tenía un paciente que que estaba haciendo un posgrado es contadora ¿no? este trabaja en los tribunales de su provincia tribunales contables de su provincia y estaba haciendo un posgrado y tenía presentado una tesis y me la me la mandó a mí para que la viera la tesis y este gusta muchas veces este leer las tesis de mis pacientes eh aunque sean de temas que 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 no son afines a lo mío ¿no? pero 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 si uno le pone un poco de sentido común y un poco de criterio este puede dar una mirada también pero digo este fíjate que que querida Belén que que hasta las profesiones se enganchan con motivos emocionales este cuanto más cuanto más las enfermedades vamos a la profesión tusa ¿no? que es una profesión que siempre admiré siempre siempre digo que admiro mucho a las enfermeras que tengo mucha admiración porque porque conocí el trabajo de las enfermeras cuando yo trabajaba en un hospital este la enfermera siempre cuida para reparar el no cuidado que tuvo en su infancia en el cuidado a los demás repara el descuido es como una profesión reparadora cuidando a los otros reparo el no cuidado que hubo sobre mí así como el abogado tiene que ver con el padre fundamentalmente la ley paterna la figura paterna el ingeniero tiene que ver con ciertas estructuras las profesiones tienen su connotación no importa por lo que sea después uno viene de un tema emocional y termina siendo un gran abogado una gran enfermera pero tiene su correlato con la cosa emocional cuanto más las enfermedades bueno y que te traía a la charla Belén que te traía a esta conversación contame porque al final nos estamos yendo para otro lado claro si bueno justamente eso lo emocional digamos yo como le dije tengo mi pareja hace 14 años pero yo siento digamos que estoy después de tener mi bebé durante el embarazo este me volví muy insegura de de él digamos es como que muy celosa es como que necesito saber dónde está qué hace todo porque yo me veía subía o sea mi tema también es otro otro tema que yo tengo que es el peso yo era gordita desde chica y sufría digamos de alguna manera bullying si se quiere papás que en ese momento no lo conocía como bullying pero no sufría y entonces cuando entré al secundario digamos un mes era bajar de peso bajar de peso bajar de peso y bueno y así estuve digamos o sea no digo que no tuve trastornos alimenticios ni nada pero siempre poniendo menos comidas para no subir de peso cuando yo me embarazo subí subía de peso pero porque obviamente tenía una vida que crecía dentro mío entonces era biológico digamos biológico supuesto claro entonces a partir de ahí digamos yo empecé me empecé a sentir más insegura con con eso con mi aspecto físico y bueno y bueno y de ahí digamos es que yo hoy digamos en día ya bajé digamos todo peso que subí y pero me queda eso no esa esa inseguridad y eso este el hecho de de que bueno que mi pareja por ahí no yo no vi digamos que me haya engañado pero vi digamos un mensaje que lleva digamos a un engaño de alguna manera entonces si uno busca controla a ver primero vamos a corregir algo primero que decís que tenés tu pareja de hace 14 años bueno tenés una pareja de hace 14 años vos tuviste 13 años y pico de novio y hace 5 o 6 meses que vivís en pareja ah eso sí bueno eso también si pongamos las cosas pongamos las cosas claras eso sí porque la verdad que si nosotros éramos novios hasta que yo claro hasta que yo me embaracé tuve la bebé digamos hasta que vos quedaste embarazada mientras vos no estás no quedaste embarazada tu novio vivía con su mamá y su papá exactamente sí y yo seguía con mi mamá y mi papá y nos veíamos como novios o sea era a las tardes o sí a veces se quedaba dormido una noche o qué sé yo pero no era todo el día todos los días así que sí éramos novios antes cuando eras novia no eras celosa no o sea capaz que sí pero no al extremo digamos no a querer controlar ni nada no por ahí yo por ejemplo a las noches me venía a trabajar y no yo sabía que él estaba en su casa o que él qué sé yo bueno esas sus cosas pero no no me preocupaba no sentía esa ansiedad o esa necesidad y él vivía con su mamá y con su papá y tenía hermanos tiene hermanos sí tiene hermanos tiene siete hermanos ajá pero él es uno de los mayores digamos y él es el el mayor o uno de los mayores él es el tercero él es el tercero y vos tenés hermanos o hermanas yo tengo yo tengo dos hermanos dos hermanos yo soy la quinta la menor digamos de todos mis hermanos ajá bien este y por qué tu mamá es tan controladora sinceramente no sé yo creo que es porque yo siempre fui digamos la más chica y es como que yo tenía que cumplir siempre lo que por ejemplo mi mamá siempre decía que yo me tengo que casar de blanco porque soy la más chica y porque creo que de alguna manera capaz que yo pienso que cumplir lo que ella no lo hizo o no sé capaz que es un deseo de ella no sé pero sí la verdad que sí siempre sentí que 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 me controlaba digamos y dónde estaba que hacía igual nunca me limitó a las cosas pero sí saber digamos si te parece poca limitación controlarte qué haces cómo te tenés que casar a dónde está si te parece que eso no es limitación entonces ojalá no seas enfermera como te parece que son las cosas porque si llegas a ser enfermera como te parece que tu mamá no es limitadora dios santo y la virgen por los pacientes mujer de dios bueno sí sí la verdad que sí pero no no sé nunca no sé no no nunca entendí digamos eso nunca tampoco me puse a pensar digamos porque mi mamá es así está bien pero tampoco entendés porque vos sos igual que tu madre ¿entendés? ah bueno eso también claro exactamente igual exactamente igual exactamente igual este de de prejuiciosa también bien bien este y decime una cosa cinco ¿qué vela tuvo tu papá en este entierro? como se dice ¿qué vela tuvo en este entierro? es una frase vieja que era de de la época de mis abuelos ¿no? este tu papá ¿qué fue de tu mamá? ¿el marido o el hijo? yo yo creo que y siempre eso también a veces le digo a mi mamá que más parece si más parece su hijo porque ella le controla las cosas por ejemplo igual que qué no me lo expliques más basta es suficiente igual que igual que quien la pareja igual que quien que la que armó quien ay que la que quiera más yo no la que querés armar no la que venís teniendo la que venís armando o sea cada vez sos más tu madre cada vez y no quiero ¿no? o sea y trato digamos de no pero no hay trato acá decile a un paciente que trate de ponerse una sonda no va a poder sí una sogástrica decile que se ponga una sonda hola ¿qué tal? póngase una sonda na sogástrica abuelo con alzheimer póngasela tom tom y haga un goteo de qué sé yo de qué de aminofilín este endovenoso ¿no? de tanto por hora ¿no? decile que se lo haga solo ¿no? sí no necesito una enfermera ¿no? ¿necesito una enfermera Belén? que se lo haga sí sí por supuesto sí ¿y vos cómo querés arreglar solo a un trauma y un conflicto existencial de toda tu vida o sea a ver Belén esta 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 inseguridad tuya esta esta cuestión del control esta cuestión de Belén mira yo te digo una cosa yo yo no dudo que 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 la enfermería sea tu vocación lo que sí dudo que vos seas una mujer plena dudo muchísimo que no tenga cierto estado de melancolía y cierto vacío del alma y cierta incompletud ¿sabés qué va a pasar? que vas a hacer la tesis te vas a recibir de licenciada en enfermería y vas a llegar a una clínica y tampoco te va a llenar el alma también vas a decir sí está celeste el cielo pero hay una nube grisa allá ¿entendés? claro sí esta falta tuya este vacío esta sensación de incompletud que es igual a la de tu madre ¿no? sí 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 porque tu madre tiene toda esta estructura bueno Belén mira cuando como siempre explico mira este este cuando uno va a comprar un cuadro original el cuadro original tiene un precio que es cien veces más que el cuadro que es una copia ¿no? si uno quiere comprar un cuadro original de un clásico famoso por ahí sale vamos a decir cualquier cosa ¿no? 10 millones de dólares pero si quiere comprar una copia ¿no? sabiendo que es copia ¿no? una copia por ahí le sale 10 mil pesos entonces cuando uno es la copia de alguien como vos sos la copia de tu madre por supuesto que se va a sentir vacío porque uno es ilegítimo claro uno no es uno uno es la imitación de otro o sea puede venir alguien que cante como Sandro y que lo imite divino pero no es Sandro claro ¿no? si vos que vivís en Salta querés contratar a no sé quién te gusta a Fito Paez por decir algo Ricky Martin no importa ¿no? entonces vos contratás a Fito Paez y Fito Paez te va a decir bueno tanta plata te va a decir el representante ¿no? bien ahora si vos contratas un tipo que canta igual 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 que Fito Paez te va a salir 100 veces menos ¿no? claro bien ok esa es la misma diferencia entre vos y tu madre tu madre es un original vos sos una copia y las copias no tienen valor entonces vos te pareces a tu madre sos como tu madre pero no sos tu madre entonces no sabes quién sos exactamente por eso como fuiste criada además en un hogar donde todo es sacrificio y no hay libertad y nadie disfruta de nada el disfrute es algo que tenés bastante limitado en tu vida te estoy escuchando claro eso eso es otra claro eso es otra peora que lo hice digamos es así digamos yo a veces yo usted me creo que me decía que tenía esos periodos de melancolía y a veces es así a veces me pongo a pensar y digo pero si tengo un trabajo tengo sí claro tengo todo y a veces me pongo triste me pongo triste porque no sé si no tenés libertad si no hay niña si vos no sabés quién es María Belencita si María Belencita creció en la restricción en la prohibición en el sexo sucio porque en el concepto de que el sexo es algo sucio ¿no? alguna vez estuviste en un parto ¿alguna vez estuviste en un parto? sí sí perfecto ¿alguna vez tuviste un bebé luego de bañarlo con la ropita y con la mantita lo tuviste en tus brazos en tus manos? sí ¿alguna vez sentiste el olor de la piel del bebé? sí ¿sentiste que el olor de la piel del bebé es uno de los aromas más puros del mundo y más inigualables viste que hay unos desodorantes de ambiente que se llaman aroma de bebé que vos lo tirás y parece que se asemeja un poco pero ni se parece pero en realidad los aromas naturales de los aromas naturales sobre todo provenientes del ser humano el aroma de bebé es quizás el aroma más puro del mundo porque representa la pureza de la vida ¿no? ¿no es así? ¿no es un aroma riquísimo y purísimo? sí, único gracias ¿y por qué la vagina que es por donde un bebé se genera y sale es sucia? ¿me lo puedes explicar señora licenciada en enfermería? ¿por qué el lugar por donde se crea se genera la vida que es la vagina y por donde sale un bebé en un parto natural sí ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué es sucia? si lo más puro del mundo sale de allí ¿por qué es sucia la vagina? ¿qué tiene la gente? está hecha mierda la cabeza de la gente ¿no? está hecha mierda ¿no? la de tu madre y la tuya están hechas mierda la cabeza ¿no? claro sí, sí porque vos y la sexualidad con limitaciones y con sensación de culpa ¿lo sabías eso o no lo sabés tampoco? ¿o vos te crees que tenés una sexualidad sanamente plena? ¿en serio? no, no, no va no lo no lo pensé digamos así no, bueno pensalo fíjate repasalo un poquitito no, bueno yo pensé que lo tenía no quiero entrar en detalles porque no es lugar ni es forma entonces toda esta cosa tuya es el que no sabe quién es no sabe con quién está duda de todo porque duda de sí mismo porque si no es sí mismo no tiene seguridad de estar con nadie ni de que nadie lo quiera porque lo quiere y se terminó y todo esto entonces como vos fuiste impedida desde tu primera infancia de ser vos misma no tenés paz vos porque no podés ser y no dejás en paz a nadie no tenés paz no tenés paz en la vida no podés tener paz cuando estás gorda porque estás gorda cuando estás flaca porque estás flaca cuando estás embarazada porque estás embarazada porque si cuando no estabas embarazada tenías las tetas más chicas después las tenés más grandes después se te vuelven a chicar después se te caen después no se te caen siempre tenés una vuelta más ¿entendés? siempre es la búsqueda de la insatisfacción exactamente la verdad estás con un hombre tan aniñado como tu papá sí sos la mamá pero a pesar de eso a pesar de que a pesar de que él me dice ¿no? que no o sea él me dice no me traté no pretendás que yo sea como tu papá es igual sí es lo mismo ¿se aguanta una mina celosa controladora insoportablemente discutidora? y así sos sí demandás atención todo el tiempo eso sí bueno también me lo dice por más que haga todo a mí siempre me va a faltar algo o sea por más que nada te llena pero el problema lo tenés vos lo tiene él también claro y yo tiene él también que tiene un edipo tremendo con su madre y tiene toda una cosa ¿entendés? o sea olvídate él tiene su problema vos tenés el tuyo él te manda a vos escucharme a mí o te sugiere escucharme a mí pero él nunca arregló lo suyo ¿no? eso también claro pero el tema entonces o sea sí el tema es arreglar digamos lo mío pero ¿se puede lograr eso? no sé si para dónde va la pregunta Belén mi vida ¿se puede lograr? que no entendí perdóname mi amor o sea si puedo lograr o sea puedo llegar en algún momento a decir sí me siento segura o sí a ver en trabajo digamos para 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 no ser inseguro para sentirme bien para sentirme una una mujer feliz si se quiere este ¿se puede hacer eso? ¿o es como quizá las personalidades son personalidades y no? todas estas conductas que vos tenés incorporadas son adquiridas son nocivas son perjudiciales no me estás hablando de una enfermedad una enfermedad mental desconocida nueva en el mundo me estás hablando de que hay este óperas hechas este con este tema de los celos ¿no? me estás hablando de la historia del mundo me estás hablando de uno de los principios regentes de la psicología que es desarmar los conflictos vinculares y existenciales que se traen por la crianza distorsiva esta crianza distorsiva que vos tuviste me estás hablando del ABC de la psicología ¿cómo no se va a solucionar? por supuesto o sea esto que a vos te pasa es lo que una gastritis a la medicina una gastroentería una gastroenteritis ponele ponele ¿no? para que te des cuenta de 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 una de una comparación ¿no? es como una gastroenteritis a la medicina ¿no? viste que una gastroenteritis severa bueno por ahí deja secuelas ¿no? este o lleva un tiempo o o termina en una búlcera y entonces lleva un tiempo de dos meses tres meses cuatro meses sanarlo y esto y lo otro ¿no? un poco de medicación un poco de de cuidado en la alimentación de todas estas cosas que vos ya sabés que hacen falta bueno fenómeno esto es lo mismo lleva unos lleva unos meses este y hay que ir sanándolo y se va sanando y se arregla por supuesto claro se arregla digamos este trabajando en uno mismo tratando de de bloquear esa no bloquear y no hacer digamos mira vos creciste tanto haciéndote cargo vos de todo te ocupaste tanto de tuviste que arreglarte sola con todo porque fuiste una niña no escuchada y tuviste que seguir los mandatos y las exigencias de los demás que querés arreglar todo sola bueno y querés poder con todo por eso me lo estás preguntando querés poder con todo no ajá imposible un día en una clínica donde vos trabajes va a caer atenderse un psicólogo estamos de acuerdo ¿no? sí porque se enfermó va a caer atenderse un abogado o un mecánico o una enfermera también ¿no es así? también sí quiere decir que necesita de otro para sanarse exactamente entonces la misma enfermera va a terminar internada y un día se va a morir pero necesita atención en una clínica la misma enfermera ¿no? fenómeno ¿y cómo querés vos arreglar lo que no te corresponde a tu carrera ni tenés idea de cómo se hace? sí la verdad es que sí claro sí estás viviendo en el lugar donde te intoxicaste donde tenés una madre controladora que sigue siendo insoportablemente controladora y absolutamente infeliz y dramática y te querés quedar a vivir ahí y construirte ahí y seguís metida entre el matrimonio de tu padre y tu madre claro sí es un contacto estrecho y te vas a seguir recontagiando exactamente sí entonces cuando vos tuviste que parir ¿pariste sola o tuviste un obstetra? un obstetra y bueno hay que parirte de vuelta un anestesiólogo hay que parirte emocionalmente y los partos emocionales no lo hacen los obstetras los hacen los psicólogos los psicólogos ajá claro sí sí qué tal cómo le va vengo a parirme cómo vengo sí sí vengo a parirme porque el primer parto que tuve lo eligió mi mamá y mi papá después me mandaron al colegio que eligieron ellos después me enseñaron a comer con los cubiertos que ellos quisieron después me enseñaron a vestirme como ellos querían después tuve que casarme como ellos quisieron ahora vengo a elegir vengo a hacer el segundo parto en mi vida me vengo a reparir a parirme a mí misma así que usted tiene que ser mi partero del alma ¿entendió? hay un libro mío que se llama Mujer Plena que te vendría bien leerlo que lo vas a encontrar en mi página web que de una parte dice me encanta acompañar a parir almas ¿no? digo me encanta acompañar a parir almas esa es la tarea de un psicoterapeuta ¿no? acompañar a parir el alma del otro acompañarlo como decía un famoso psicólogo que se llamaba Jung de apellido austríaco decía el proceso en terapia es acompañar al paciente en el maravilloso viaje del encuentro consigo mismo eso ¿está claro? sí, sí bueno algún día vas a tener que entender que los enfermos necesitan de enfermeras y las enfermeras afectadas psicológicamente como estás vos necesitan de un terapeuta el terapeuta de un abogado el abogado de un médico el médico del plomero el plomero del electricista y que todos precisamos de todo y nadie puede arreglar todo vos apenas si estás terminando tu tesis para ser licenciada en enfermería lo cual te felicito de corazón pero no estudiaste licenciatura en psicología ni consultoría psicológica ni nada así que no vas a poder ¿entendés mi amor? sí entendido un beso grandote bueno muchísimas gracias igualmente un beso a usted ¿cuántos pensamientos mientras miro el mar que en el tiempo hacia atrás me llevarán cuando en las nubes me gustaba estar y en los cuentos yo creía sin duda sueños sin deseos y volvía realidad y en el libro de la fantasía eres el momento de la vida en que no hay melancolía ahora que la inquietud y confusión han robado espacio nuestra ilusión quiero más que nunca mantener la ingenuidad y una esperanza dentro de mí más luz en el ambiente sí puede ser que es la cámara del celular este rodríguez Sarli dice hola Dani te sigo hace años María Los Ángeles dice gracias siempre con tus palabras Rodríguez dice Rodríguez Sarli dice se leen los mensajes en YouTube sí le contesta Cristina sí los lees y sí voy leyendo los que puedo Julio Sánchez dice hola Daniel amigo terapéutico gracias porque buenas compañías es nutritivo para el alma en un sentido en un sentido aprender de cabeza ajena bueno Federico Letrotaglio dice me han pedido muchísimos estudios y no encuentran otro autoinmune sigo con terapia ah no dice buena madrugada Daniel soy Federico Letrotaglio de Mendoza fui diagnosticado hace un año con fibromialgia hace tres meses tuve un rebrote de dolor y me pidieron junta médica dice me han pedido muchísimos estudios y no encuentran otro autoinmune pero no te alcanza con esa digo sigo con terapia psicológica que me ayuda mucho pero no tolero más los dolores decir no no Federico cuando quieras hablamos pero no me pongas fecha ni nada porque no hago eso yo necesito escucharte necesito hablar necesito pensar con vos sobre vos necesito preguntarte esta enfermedad que tiene mucha explicación clarísima tengo una paciente que venía con esa enfermedad hace tiempo y la verdad que está muchísimo mejor pero bueno lo hablamos el lunes que viene cuando yo vengo al aire de vuelta o el miércoles o en algún momento que vos quieras y es una enfermedad mucho más común en las mujeres mucho más común en las mujeres que en los hombres pero no quiere decir que no se den los hombres también por supuesto como el hipotiroidismo pero bueno charlamos si querés Federico con todo gusto la semana que viene bueno nos vamos nos vamos estaba Eros Ramazotti ahí como un niño la canción se llama como un niño que estaba girando de la mano de Gerardo Subirana el operador técnico que también musicaliza de manera muy coherente con las charlas este programa allá por otro lado en otro lugar de Buenos Aires porque estamos todos así esparcidos haciendo radio desde los sistemas virtuales de redes está Eloisa Ponte Eloisa Noralí Arias Norita Ponte que es la productora mañana vamos a tener un programa ya emitido así que está bueno vamos a ver que elige nuestra señora productora para mañana se está haciendo la copia de seguridad en el otro celular Eloisa mira así que no puedo leer tu mensaje completo se colgó Perla Stefanini que se estaba arrepintiendo quería escribir pero como se va el programa dice de última buen descanso para todos vieron lo que yo les decía al principio del programa escucharon a Victoria que salió al aire y recién a María Belén se dan cuenta del miedo a resolver los conflictos se dan cuenta del miedo a ser feliz se dan cuenta los pretextos ella es licenciada en enfermera prácticamente va por su tesis y me dice ¿qué tengo que hacer? tengo que autolimitarme ¿no? tengo que ¿no? ¿quiere la forma? ¿para qué? para no cambiar nada por supuesto ¿no? sería sería como como si yo llamó al cirujano y le digo ¿cómo me tengo que operar? ¿no? tengo que agarrar el bisturí me tengo que abrir al medio ¿no? para no hacer nada ¿no? imposible bueno vieron que es el miedo a resolver siempre es el miedo a resolver es muy loco ¿no? abrazo grande Dani dice Pablo Mayoral que está ahí dando vuelta el licenciado Mayoral del equipo de profesionales del programa este este buen amigo abrazo grande feliz día Pablo buen terapeuta este y muy y muy buen astrólogo también bueno nos vamos nos vamos mi nombre es Daniel Martínez esto se llama Buenas Compañías y yo por mi parte estaré el lunes regresando por aquí cariño grandote y muchísimas gracias por estar chau chau miro el mar que en el tiempo hacia atrás me llevará cuando en las nubes me gustaba estar y en los cuentos yo creía sin dudar sueños sin deseo se volvía y en el libro de la fantasía era ese momento era ese momento de la vida en que no hay melancolía ahora ahora que la inquietud y confusión han robado espacio nuestra ilusión quiero más que nunca mantener la ingenuidad y una esperanza dentro de mí para como entonces no dejar de preguntar siempre el porqué y dibujo como quiero el mundo alrededor como un niño que sabe siempre mantener su gran curiosidad el instinto hoy me da las ganas de morar como un niño que no se rendirá jamás busca la felicidad respirando el aire que me sabe a sal solo acompañado por mi soledad este sitio lo recuerdo mitico de pequeño parecía mágico como entonces busco una respuesta que no sé si existe o yo la soñé quieto en silencio caminando yo quizás encontraré y dibujo como quiero el mundo alrededor como un niño que sabe siempre mantener su gran curiosidad el instinto hoy me da las ganas de morar como un niño que no se rendirá jamás busca la felicidad y por siempre invisible sincera una parte de mí quedará quedará y dibujo como quiero el mundo alrededor como un niño que no se rendirá jamás busca la felicidad jamás que no se rendirá jamás Gracias por ver el video.